Anteriormente Ya, voy a perder yo la última A ver con qué me toca Voy solo No sé si ir troll Estoy muy molesto No, no, no Tengo que dar todo Porque hay gente que también se está esforzando No puedo ser esa misma escoria de troll No, no, no ¡Eso, patrón! ¡Psychobor! ¡Psychobor! ¡Psycho! ¡Psycho! ¡Ah! 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 ¡Yoooooo! ¡Vu-voo! ¡Las engo! ¡Ah! 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 ¡Ay no manches! Me va a dar algo Luz carreada, oh, sí, claro Quisieran ¿Quién es la damisela secuestrada? Luz carreada, oh, sí Uff, es mi momento de morir Como siempre ¿Estamos muertos, Homero? Voy a poner pianito Yo creo que porque El pianito siempre me Me relaja Esto tendrá consecuencias Asgard Destroyer Roba de todo a SADC Ah David What? Mira, mira 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 Ah Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!